El piso, el piso, el piso ¿No? ¿Está haciendo el flujo acá? Ah no!! ¿Señora por favor? Hijo de puto, guacho, te llevo un buen cierre, ¿no? No levantes, no levantes, no levantes, no levantes, no levantes que es de evidencia. Ya, guacho, hicieron un pelote a la puerta, ¿no? Yo toqué la bala, eso, se ha tirado, así, eso es lo que viste. La seguridad le dio, mi padre. ¿No? Y uno se tiró para allá, vos, mirá. Encima se ponían en la puerta, ¿cómo ustedes lo ponían en la puerta? Loco, pero mirá, buen cierre lo tenían, ¿no, loco? Justo les dijimos, ¿no? Que estaban con metros a todos, ese niño. ¿Sí, loco? ¿Eh? ¿No viste que estaban mal?